Es parecido a tu trabajo, solamente que los que estamos en la Armada tenemos como una vocación al servicio. Amén. Declaró finalizado el caso SAR del submarino San Juan, cambiando a la fase de búsqueda del mismo. ¿Qué es búsqueda y qué es rescate? En la primera fase se buscaba el submarino, acompañados de sistemas de rescate, es decir algún barco que podía controlar un mini submarino capaz de desprender una cápsula que se adosara al submarino encontrado, para rescatar sus tripulantes. Contando con toda la tecnología de punta aportada por los países colaboradores entre los cuales está Estados Unidos, Rusia y el Reino Unido, no es posible descender con la cápsula de rescate a más de unos 700 metros. La búsqueda corresponde a la fase de ubicación del submarino, rastrillando la región donde supuestamente tuvo el percance. Lamentablemente los indicadores marcan la región probable del hundimiento en la zona del talud de la plataforma submarina, donde apartándose a más de 300 kilómetros la profundidad del mar pasa de los 200 metros hasta miles de metros. Hasta hoy los submarinos, como el San Juan aún el accidentado el Kursk ruso, de tecnología nuclear, presentan la limitación de no poder navegar a más de 600 metros de profundidad. A esa profundidad, el casco colapsa, permitiendo que el agua de mar penetre en el submarino, lo que sería imposible que su tripulación sobreviva. La búsqueda continúa, tratando de identificar al submarino hundido, ahora buscando a profundidades mayores y con equipos especiales para este fin, lo que hace inútil los equipos de rescate. Esperemos que el submarino pueda ser encontrado y de esta forma sacar conclusiones sobre el motivo del hundimiento. Es comprensible la desesperación de los familiares de la tripulación, que lamentablemente deberán comprender la situación. Agradecemos a los 44 valientes que con coraje defendieron los recursos naturales de nuestra nación, Argentina.